¿Qué es la experiencia de los entornos inclusivos? ¿Qué es la experiencia de los entornos inclusivos? Con un mal ambiente acústico, con una mala temperatura. Es decir, que la inclusión no es solo un problema de las personas. El reto de los espacios inclusivos no es solo algo que afecta a las personas con discapacidad, sino que afecta también y de manera muy decisiva a personas que no tienen reconocida la discapacidad. La segunda pregunta que te queremos hacer es, bueno, que nos indicases cuáles serían las claves para la transformación de entornos residenciales. ¿Qué es la experiencia de los entornos residenciales? Los entornos son entornos en los cuales las personas desarrollan su vida cotidiana. Es muy importante que nos demos cuenta, en primer lugar, de que primero nosotros diseñamos los entornos. Los entornos tienen un poderoso efecto determinante de nuestra conducta, de nuestra manera de ser y de nuestra calidad de vida. Por tanto, cuidar el entorno no es solo adornar un entorno. Es crear y tener en cuenta los elementos tanto de diseño, como de organización espacial, como de equipamiento, que ayuden a las personas a mejor desempeñar las metas y aspiraciones que tienen. Yo destacaría fundamentalmente tres principios básicos para orientar el diseño de los entornos con el fin de hacerlo más inclusivo. En primer lugar, por supuesto que sean accesibles, tanto física como cognitivamente en todos los años. En segundo lugar, es muy importante también que nos demos cuenta que los entornos tienen que contener recursos, equipamientos, apoyos para realizar estas tareas. Un entorno no es solo una caja vacía. Es una caja vacía que se llena por una parte de las posibilidades que el entorno ofrece y por otra también se llena de los recuerdos, de las emociones que las personas dejan guardadas en estos entornos. Y el tercer recurso que en la investigación última que estamos haciendo parece muy importante es combinar los entornos residenciales, el medio construido, el medio arquitectónico, con la presencia de elementos naturales y naturalizados. La naturaleza tiene un enorme poder de inducir estados de ánimos positivos, de ayudar a las personas a recuperar su capacidad de atención, a recuperarse de procesos y eventos estresantes. La presencia de la naturaleza no es solo poner una macetita para adornar un espacio, sino es, a través de la naturaleza, hacer escenarios que combinen la presencia de elementos arquitectónicos con elementos naturales y naturales. Ello va a repercutir tolerosamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas. ¿Cómo podemos transformar las comunidades para que acepten y aglutinen las diferentes diversidades y también para que mejoren la relación entre las personas? Bueno, en primer lugar, tenemos que asumir que las personas con discapacidad son también comunidades, forman parte de la comunidad. No son bichos raros que viven en la estratosfera de una comunidad. Son personas que sufren y disfrutan como cualquiera de las otras personas que no tienen la reconocida de la discapacidad. Dicho esto, lo que es importante es que, en mi opinión, son dos cosas generales. Una, que los miembros de la comunidad que no tienen reconocida la discapacidad tengan la oportunidad de conocer los niveles de desempeño de las personas que tienen reconocida la discapacidad. Se darán cuenta de que no hay límites, de que una persona con discapacidad puede llegar a hacer lo mismo que otra. Quizás más lento, quizás no tan perfecto, pero con el mismo nivel de significación emocional que para una persona tiene, realizar una meta. Lo tiene también para una persona con discapacidad. La información, por tanto, y el contacto directo con experiencia de discapacidad es crucial para normalizarla. En segundo lugar, es también muy importante que nos demos cuenta que hay que movilizar recursos de la comunidad. La mejor manera de conseguir esto es haciendo que interactúen personas que tienen capacidad, discapacidad reconocida, en ámbitos de la vida cotidiana, normal y corriente. Lo estamos viendo en el cúmulo de prácticas que aquí se han presentado. La clave de la inclusión es la interacción entre unos y otros. Movilizar los recursos de la comunidad para apoyar los recursos inclusivos es crucial. ¿Cómo es la relación entre las personas mayores y los espacios públicos? Los distintos estadios de la edad, de la población, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de interactuar con los espacios. Especialmente los extremos, tanto los niños como las personas mayores. No por ninguna razón especial, sino porque son etapas en las cuales, a veces, con certeza, sin mucha seguridad, reconocemos que hay límites en la capacidad, en la capacidad sensorial o en el desempeño de una vida cotidiana con un completo nivel de autonomía. En concreto, es muy importante que nos demos cuenta de que los equipamientos de los espacios públicos constituyen un gran aporte para la normalización de la vida cotidiana, tanto en niños como en los servicios mayores. Concretamente en personas mayores, yo quisiera destacar que los espacios públicos constituyen el escenario, y el soporte, en el cual las personas mayores pueden activar la mejor vitamina preventiva para muchos de los problemas de la tercera edad, que es precisamente salir, estar en la calle, encontrar nuevos ámbitos y nuevos recursos de estimación. Tener la posibilidad de encuentros casuales, o no tan casuales, pero que ayuden a combatir la tendencia al aislamiento y a la soledad que en muchos momentos caracteriza la vida cotidiana de gran parte de las personas mayores. Debe pensarse, por ejemplo, que en una fía como Madrid, donde más del 35% de los mayores de 35 años vivan hoy, es crucial diseñar escenarios que faciliten que la gente salga de sus casas, se encuentre con nosotros, y a partir de ahí sienta renovadas fuerzas y energías para motivarse en la vida cotidiana.